Hola, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de este JJRC H36 con esta JF-01 IOCAN y estos motores de 60.000 revoluciones Vamos a hacerle un pequeño test a ver qué tal podemos hacer FPV con esta combinación en este dron Lo vamos a probar primero con su batería normal y luego también quiero probarlo con estas nuevas que han sacado con régimen de descarga de 45C Vamos a intentar primero hacer un vuelito con esto y luego ya veremos a ver qué tal Vamos a sincronizar las cámaras, ponemos a grabar, vamos a ponernos nuestras gafitas Las FURIBE VR-01, ya sabéis que son bastante básicas pero no se vuela nada mal con ellas Ahí las tenemos, vamos a buscar el canal, ahí tenemos el canal y vamos a volar, a ver qué pasa A ver si no, lo estampamos nada más salir Vamos a colocar la cámara para que grabe un poquito el vuelo del dron también Vamos a ver, vamos a ver qué conseguimos Bueno, vamos a salir en modo 1 Y ya veis lo primero, como siempre, la estabilidad que tiene este dron es increíble Y ya estáis viendo lo bien que se puede manejar este pequeño dron Bueno, si lo dejáis, se queda prácticamente quieto ¡Eh, que te veo, dron! Bueno, increíble De verdad, qué estabilidad Vamos a intentar un flip Ha bajado un poquito la batería Ya la tenemos Un poquito baja No la tenía cargada del todo, estaba probando de antes Pero ya veis qué bien se maneja Vamos a ver si conseguimos aterrizarle No huele el ordenador, no Y le cambiamos la batería al dron Oye, bastante bueno La verdad que me está encantando Vamos a parar Bueno, ya está parada la grabación directamente Vamos a parar Vamos a poner la otra batería Y vamos a darle otro poquito a nuestro dron Ahí lo tenemos Ponemos aquí Muy bien Vamos a plantarnos estas gafitas Y a ver qué podemos hacer Bueno, como veis Con la batería de 45C Yo por lo menos Noto bastante mejor el dron Oye, pues es una opción Son de 150 también Yo no sé cuánto tiempo de vuelo dará Esta cámara también pesa bastante más Que la que trae el EASIM El E010 Pero ya la iremos probando Con otros tipos de cámaras Pero oye Realmente Muy bueno No sé cuánto tiempo de vuelo dará No sé cuánto tiempo de vuelo barras No sé cuánto tiempo de vuelo El E011 Pero ya está There's a shadow race and all the heartaches Only you and I will last forever There's a power when we stand together And I can see you on the other side Won't you take me all the way tonight Won't you take me all the way tonight Bueno, ¿qué os voy a decir? Lo estáis viendo vosotros Yo que soy un manco Porque soy un manco Y lo bien que se vuela este drone Se nota muchísimo lo de los motores de 60.000 Por el tema de las pérdidas de altitud Uy, casi lo conseguimos Y ya le tenemos prácticamente sin batería Vamos a ver No, ya ni despega Sí conseguíamos llegar Pero no ha podido ser Demasiado bueno ha sido el vuelo La verdad que me ha encantado Muy bueno el vuelo con este JJRC H36 Vamos a cogerle Bueno, pues ya habéis visto El vuelo de este JJRC H36 Con estos motores de 60.000 revoluciones Del Black Industries Y con la JF Iocan JF01 Podríamos ponerle una de las Seachinkai nuevas ahora en el mercado Que son bastante más pequeñas Y pesan algo menos que esta cámara No es que sea un peso excesivo No llega ni a los 5 gramos Pero si ganaríamos algo de potencia En nuestro dron Ha funcionado realmente bien Tanto con su batería Como con la del régimen de descarga De 45 Cs Del EACHIN E010 Las cuales podéis adquirir En paz de hasta 10 baterías Os dejaré el enlace de compra En la descripción del vídeo El enlace de compra Del H36 Y de la JF01 Y de los motores Por supuesto Os voy a dejar de todo el pack La verdad que el resultado Ha sido muy grato Me ha gustado muchísimo Como vuela Y oye Valen bastante Me parece que 5 baterías Con el cargador múltiple Rondan los 14 euros Lo que nos dará bastante más tiempo De vuelo Y la posibilidad de disfrutar De este excelente dron FPV Muy bueno Me ha gustado muchísimo No tenemos problema De darle golpes Y encima Se soluciona Con estos motores El problema De la pérdida de potencia En el vuelo Así que nada Espero que os haya gustado Este JJRC H36 Con estos motores Del Blade Industries Y nos vemos En un próximo vídeo Ya sabes Suscríbete al canal Para estar atento A todas las novedades En el mundo del RC y los drones Y nos vemos en un próximo vídeo Compañeros Hasta la próxima ¡Gracias!